La vía Cuenca-Girón-Pasaje es una de las vías que recibirá atención este año. Se atenderán 23 puntos críticos y se harán estudios integrales para una solución definitiva, se manifestó en una publicación de Diario El Mercurio del 21 de enero. 8 millones de dólares, ese es el presupuesto inicial que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha destinado en este año para atender los problemas viales de la SUAI. Se priorizará el arreglo de 23 puntos críticos de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, de los cuales nueve requieren de trabajos urgentes. Apenas el Ministerio de Finanzas nos abra la caja fiscal, procederemos a contratar la intervención, señaló Darío Herrera, ministro de Transporte. También se priorizará la elaboración de los estudios integrales para encontrar una solución definitiva a los daños a esta carretera que conecta a SUAI con el Oro. Una de las posibilidades sería un cambio de trazado, considerando que alrededor de 70 kilómetros están afectados por fallas geológicas que provocan los asentamientos en la calzada. Se estima que los trabajos principalmente de intervención vial en los proyectos de mención inician a más tardar en abril tras cumplir con el proceso de contratación pública. Igualmente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas implementará 19 microempresas con los habitantes de las zonas aledañas a las vías estatales para que se encarguen del mantenimiento rutinario. Las microempresas trabajarán desde marzo hasta octubre con una inversión de 700 mil dólares. En el país se requieren más de 850 millones de dólares para atender los principales problemas viales en las 23 provincias, incluyendo Galápagos. Así lo expresó Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien comentó que la institución contará para este año con un presupuesto inicial de 297 millones de dólares que puedan alcanzar, con el transcurso de los meses, un techo presupuestario de 500 millones de dólares. La cartera de Estado tiene identificadas prioridades con el presupuesto asignado. Sabemos cuáles son los estudios, sabemos cuáles son las obras con las que podemos comenzar. Yo vine a Azuay a inspeccionar la obra que inmediatamente, cuando yo tenga la caja abierta por parte del Ministerio de Finanzas, podré contratar, cito Herrera. Dos acciones se manejan para atender la cuenca Girón-Pasaje. La primera es mitigar los 23 puntos críticos existentes y la segunda realizar los estudios integrales. Tracer para retirar el día, millready´nokas. Tracer para retirarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.